Bueno, gracias a Dios, sí, viste, esto gracias al pedido de la gente, vos sabés que tiempo atrás lo estuvimos haciendo en la tarde-noche, 20, 21 horas, y bueno, ya estamos en tiempo invernal, estamos en frío en la noche, y todos, yo creo que todos somos un poco arisco al frío, y siempre nos estamos, estamos guardados ya a partir de las 21 horas, ya cada uno se encierra una novela, los partidos, la cosa, y bueno, y ya por más problemas que tengas en tu grupo familiar, no sales a buscar la solución, entonces, a pedido de la gente, los comentaba, qué posible que se haga la siesta, si los profesionales sí pueden dar un tiempito de poder traerlos en horario de siesta, y bueno, gracias a Dios, charlando con ellos, dice, sí, cómo no, nosotros estamos a disposición de la gente, como dicen también los profesionales. Entonces, bueno, gracias a Dios, hoy día estamos instalados acá en el Área 1, Área 1, Juan Jufrey, gracias a Dios, con buena recepción de gente, la gente acepta esto, porque realmente es una solución que estamos llevándole a sus hogares, por decirle de alguna manera. Bueno, Silvio, varios profesionales que atienden de manera gratuita, esto es también muy importante recalcarlo, como también es importante mencionar que también la gente se acerca a dialogar con Silvio Ibáñez, pasa tal vez desde un simple saludo, alguna consulta, bueno, es muy abierto el diálogo que hemos visto que ha tenido acá con los vecinos que se han acercado también. Es así, es así, vos sabés que tenemos dentro de todos los profesionales que tenemos tres abogados, tenemos un ingeniero agrimensor, un contador, tenemos un asistente social, tenemos una protesista dental, tenemos un contactólogo, tenemos lo que es gestor del automotor, y cuando hablamos de esos profesionales y hablamos que todos tienen los abogados, por ejemplo, tienen un cobro por arancel, un arancel de un determinado importe, por la atención, nosotros totalmente es gratuita. Cuando llegan a tomar un caso con un abogado nuestro, obviamente que es mucho más económico que en otros lugares, por eso siempre lo digo, y no quiero que se sienta mal ningún profesional de Causete, tengo muchos amigos profesionales, abogados, y bueno, los amigos míos estos son solidarios, están haciendo campaña política conmigo y obviamente lo hacen mucho más económico. Tenemos la protesista dental, una excelente profesional, a muy bajo costo, los niveles de diferentes lugares. Cuando hablamos del contactólogo, es la persona que se encarga de realizar, cuando vos vas a algún lado, se encarga, cuando vas al oculista, el oculista te entrega las mediciones de lo que está teniendo el problema en la vista, para que te receta los anteojos. Y el contactólogo es el especialista que te lo hace a los lentes. Y cuando vos vas a una empresa, a una óptica, tiene un valor, un ejemplo, pongo de mil pesos y a través del contactólogo que está trabajando en la agrupación, tenés el 50% de economía, de la protes dental igual. Cuando hablamos de una gestoría, una transferencia de un automóvil, tiene un valor también y siempre al 50% o menos. Entonces, quiere decir que con esta campaña le estamos llevando solución a la gente, le llevamos solución y además de llevar la solución, le llevamos una economía también. Bien, Silvio, bueno, ya queda poco para el 10 de junio, fecha límite, ¿no? Para presentar listas. Bueno, ¿cómo va trabajando Silvio Ibañez de Caray? Estamos, gracias a Dios, estamos preparados, estamos ya, estamos armados. Vos sabés que este es un trabajo, es un trabajo de mucho tiempo. Yo creo que Silvio Ibañez es uno de los primeros que salió a la calle trabajando políticamente. Entonces, nos encontramos ahora, ahora pasos ya del 10 de junio, de que se venzan los plazos para la presentación. Y bueno, obviamente Silvio Ibañez, lo voy a repetir siempre, es justicialista, va para poder competir, si Dios quiere, para el 9 de agosto dentro del justicialismo. Y bueno, y está totalmente preparado con los equipos armados para afrontar este paso que obviamente va a ganar y va a triunfar el mejor de los justicialistas en el departamento. Bien, bueno, algunos dicen que se están dilatando mucho los tiempos, pero usted ya lo dijo en varias entrevistas, esto siempre ha sido igual, ¿no? Que a últimos momentos recién se larga prenda, como se dice en la calle, ¿no? Sí, esto es así, yo siempre los comparo a la política con un partido de fútbol, los comparo con los campeonatos mundiales, cuando estamos en los campeonatos mundiales de fútbol, ¿y qué es lo que dicen todos? Y todos están esperando la formación de los jugadores, la formación del equipo, del plantel, para ver las tácticas que tienen, como todos se conocen, para decir, bueno, mirá, este jugador juega siete, y bueno, en política es igual, no se larga tampoco, no se larga el planter a la calle porque realmente empiezan a destruirse los demás, digamos, esto es la estrategia de toda una vida en política, la gente que ha hecho política siempre, lo tema del gobernador, el gobernador lleva muchos años y lleva el tercer mandato y está apuntando al cuarto mandato y todavía no dice quién va a ser, ni él, todavía no dice si él va a ser, y no dice si él o otro que viene, bueno, y así pasa en todos lados, entonces, esto en política no hay que apurarse, hay que saber medir los tiempos, en esto hay que realmente, cuando uno está organizado, lo peor que le puede pasar a apurarse. Silvio, bueno, ¿cómo ve la posibilidad del gobernador de una tercera reelección? ¿Cómo ve esto? ¿Sabe qué? Yo siempre estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con la continuidad del intendente, cuando decían la reelección del intendente, de acuerdo totalmente con la reelección del gobernador, esto no depende, el gobernador es una excelente persona, un excelente gobernador y también una excelente persona de las cuales realmente él piensa que ha gobernado bien San Juan y si él piensa que ha gobernado bien San Juan, obviamente está aspirando a tener un cuarto mandato, pero este se lo da a la gente al cuarto mandato, así que todo el poder mayoritario es la gente, entonces el poder absoluto en la tierra, por decir, en la tierra, en la vida política y lo hace la gente a través del sufragio. Silvio, bueno, para los que están viendo esta nota, escuchándola también, ¿por qué tiene que apoyar a Silvio Ibañez para que sea el nuevo intendente de Causete? Y porque yo voy a industrializar Causete, yo tengo muchísimas ganas de trabajar por Causete y voy a industrializar Causete con la microfábrica, cuando decimos industrializar Causete, esto significa que podemos lograr tener 100 microfábricas en Causete y elaborar 100 productos diferentes, y esos 100 productos por elaborarlos en Causete y venderlos en Causete, donde tenemos una circulación económica muy importante y de la cual el dinero va a quedar en Causete, y cuando hablamos de fuentes de trabajo estamos hablando más de 2.500, 3.000 fuentes de trabajo en Causete y cuando hablamos de 3.000 fuentes de trabajo directas, estamos hablando que tenemos aproximadamente, tenemos 7.000 personas indirectas que son beneficiarios, esto significa que 10.000 personas van a tener solucionado el problema económico con la fuente de trabajo, y cuando decimos que 10.000 personas van a tener solucionado, significa que es más del 20%, estamos hablando más del 20% de Causete, y cuando hablamos más del 20% de Causete entonces significa que el intendente va a poder, en este caso, si tengo la suerte y la bendición de ser intendente, voy a poder cobrar el impuesto, y cuando podamos cobrar el impuesto vamos a poder hacer obra, y cuando hagamos obra vamos a poder tener más fuentes de trabajo, y cuando tengamos más fuentes de trabajo vamos a hermosear Causete, y cuando hermoseemos Causete les puedo asegurar que van a venir empresarios de diferentes lugares del país y de diferentes lugares del mundo a poder invertir en Causete, y esta es la manera que va a crecer Causete, por eso es que quiero ser intendente.